Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video, hoy vamos a jugar un parkour muy, muy difícil Si, el ultimo que subí que fue el titulo del video, el mejor parkour que he jugado de GTA V Os ha gustado bastante y como me visteis un poquito jodido pues digo voy a poner otro que es muy parecido Y vamos a ver si nos jode igual o... bueno, 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 bueno Espérate que empezamos esto con una montaña de... de nada, porque soy un calvo y como soy calvo pues me caigo No se que tiene que ver ahora un calvo pero no se, es que como me he visto el pelo, ah no llevo pelo pues no se Se me habrá puesto solo, vale chicos a ver ya os digo este parkour va a estar complicado eh El anterior que jugamos fue complicado pues agarraros a este porque es muy parecido o eso creo Así que solamente os voy a pedir una cosa en este video y es que todos los que estéis viendo el video Le deis like a este video, obviamente, que os suscribáis al canal, que os activéis la campanita Y que me deis un poquito de suerte porque se lo pasa a todo el mundo y yo como buena persona y buen pro que soy en los parkours No me lo paso, ja Vale, creo que el truco está en cogerlo por la derecha Yo creo que es eso eh, se, se, se Yo creo que era eso lo que me estaba fallando en verdad Es que no lo veis, se clava, se clava Bro, de verdad Soy tan desgraciado A ver, vosotros no os preocupéis que yo voy a intentar quedar primero Y es mi objetivo en esta carrera tan increíble Que me gustan mucho porque son súper originales, súper creativas Y esto que es? Alejo, que no, que la broma Oh, 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 eso no tiene frenos Pero, pero como va aquel Pero amigo, como a ver, a ver, a ver, a ver Claro, es que el coche aquí no te cabe, tienes que ir como aquel No me lo puedo creer A ver, chavales, chavales Se está liando aquí la del mambo La del mambo ya quiere para gozar y ya quiere para beber Pero bro, me cago en tu vida Cuidado que cosita muy fuerte, loco Que va alguien todos los días Si que es verdad, si que es verdad Si que es verdad que la carrera está sin contacto Y yo como buena persona y buena people que soy Digo, chavales, esto me gusta a mi más con contacto Pues me parece que esto de contacto Me va, me va a mi a... Vale, vale Hay que buguear la rueda trasera Pero yo como soy tan desgraciado No la voy a buguear Ah, si, si, si Pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver Tú, tú El que me ha empujado ¿Qué haces? De verdad, explícamelo Dime Cosi, pues mira, quería pasar y te he tirado Porque soy un kamikaze de la vida Perdóname, te quiero Y te besaba la boca Vale, si que es verdad Que todo el mundo va para adelante Pero yo voy para atrás Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Si que es verdad, si que es verdad que Aquí podéis ver la creatividad de estos parkurs Que voy con una rueda totalmente bugueada A coger el punto increíble A tope de power Uy, aquel que se sube a la pelota Cuidado, que te acabas de subir a mi pelota Ay, cuidado ¿Pero qué haces? Madre mía, a este le tengo que pegar Lo siento, pero a este hombre le tengo que pegar un empujón Era broma, era broma Era broma, no quería decir empujón Quería haber dicho amor Pues nada, veo que el amor Te lo pasas tú por mi culo De verdad Enzotrex A lo mejor está enchochao Yo quiero estar enchochao de ti Vale Uy, esto Qué poco futuro le veo, eh Sí que es verdad que el futuro que le veo a esto Es como el de Juan José Que tengo aquí delante Que mirarlo se va a la mierda ¿Lo habéis visto? Pues ese es el futuro que nos espera en esta carrera, chicos Eso espero No, eso espero, no Eso no espero Vale Vale Vale, perfecto Perfecto, vale En verdad no es difícil, vale Uy, amigo ¿A dónde estás? Ay, Josu Ay, Josu Que te caes Josu, por favor Una de las dos O te quitas O te caes Vale, pues te caes Como no te quieres quitar Uy, 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 uy Vale, me quiere decir que me deja hueco No, no, no Te dejo hueco por si Por si nada Porque te vas a la mierda Así que perfecto Vamos Tenía que haber tomado la decisión un poquito antes, eh Sí que es verdad Que la decisión de acelerar La tenía que haber hecho Pero me he rendido He visto que me iba a Truscus Y he dicho, pues no Esto no me parece a mí muy normal Que digamos A ver, difícil no es Lo que pasa es que hay que tener R2, L2 pulsado Y súper despacio como una albóndiga En la cocina Ay, 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 ay Ay, ay, ay Como venga uno y me empuje Me cago en su vida Vale Ahí estamos Hacemos así Y lo tenemos, vale Este se va a ir para su casa Perfecto Porque amigo Hay que ir con decisión en la vida Sí, bueno Bueno Tú sabes La decisión a veces Es mejor no tomarla, eh Al principio no la he tomado Pero luego digo Vale, la voy a tomar Y creo que es peor Vale, yo siempre cojo por la derecha Porque soy un completo cacas Vale Ahí podéis ver la prueba De lo desgraciable Vale Vale, a ver Somos seis personas Este parkour es para jugarlo Con cuatro o con seis Y si son seis Que sean respetuosos Y no digo que se estén portando mal Sí que es verdad Que ha habido uno Que me ha levantado El coche Me quería ver el culo De mi free crawler Y pues le ha encantado verlo Yo creo que ahora mismo Está a punto de irse de la carrera Porque le ha encantado mi culito Sí que es verdad Sí que es verdad Sí que es verdad Que esto le veo menos futuro Que yo cocinando una pizza Vale, chicos Vamos allá Ahora o nunca Vale, pues parece que era nunca Vale Vale, a ver Tampoco hay que coger Tanta velocidad No me lo creo Yo de verdad Que el hombre Que haya creado esto Se merece una hamburguesa Ya está El hombre que creó esta carrera Fue el que hizo que Cossie Desapareciera de los vídeos Cossie, no Cossie Burger, perdón Cossie está aquí Antiguo 4-7 24 hour In the people AK-4-7 Y me cago en el hombre este Que llevo detrás Que asqueroso De verdad Me ha empujado ya dos veces El mismo que me ha levantado Para verme el culo Que tío me ha guarro Por favor Se merece que mañana Aparezca sin dedos Del pie, tío Aparezca con Con las uñas solo No sé cómo, pero Hombre, a ver Uno me va a tener que empujar Pues yo estoy aquí haciendo Ah, no Digo, estoy haciendo un atasque Que vamos Ni en el váter Se lo ha pasado Josué Es que Josué es bueno Josué es The typical player The typical, ¿sabes? En vez de typical The typical player pro ¿Sabes? ¿Qué dices tú? Este tiene que ser noob Sí, luego te engancha Y vamos Cuando te engancha te come Cuidado Cuidado que viene este Cuidado Espera, amigo Amigo, amigo Pasa, pasa A ver, a ver Vale, vale Es que necesito ir un poquito para atrás ¿Vale? ¿Qué quieres aprender de mí? ¿Te refieres? Vale Pues aprende del pro Como se lo pasa Y luego ya lo hablamos Saludos, hermano Vale Nos queda el último, chicos Con decisión Con decisión Con decisión Con decisión Con decisión Sí que es verdad Sí que es verdad Que la salvada Que acabo de hacer ahí Ha sido para Romperse el anito, ¿eh? Un poquito Sí que es verdad Vale, chicos Lo tenemos Nos ponemos segundos Josu me lo está poniendo difícil Josu quiere ganar hoy la carrera Quiere irse A casa calentito Quiere ganarse una torta Por lo que veo Josu ¿Se lo ha pasado ya? Es que míralo, tío Todo es original Todo lo que vais a ver En esta carrera No lo habéis visto en ninguna Ya os lo digo Y la anterior que subí Era igual Bueno, había una zona Que sí que era A lo mejor porque se la copiaron No sé Que era esta Pero, pero, pero bien Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para qué, para qué Porque me fui A lo mismo Vale Por cierto Este vídeo lo estaré subiendo Jueves Imagino que No, jueves no Viernes No lo sé Da igual Lo que quiero deciros Es que si no habéis tenido Vídeo del nuevo coche Que metieron el jueves Es porque el coche Era un poquito mierda ¿Vale? Os lo digo así Pues de prank A ver Puede ser Super chulo para tunear Pero yo digo mierda Porque Hay coches de lujo Super caros Super chulos Y super garrulos Que me voy a tirar un pedo Y voy a matar aquí A todos los que hay en la actividad Ya está ¿Por qué? ¿Por qué no me lo puedo pasar? ¿Loco? ¿Me ha visto a mí El juego cara de pepino O algo? Tío, que no puedo De típica Mando Parte Mapa Complicada Que se pasa El típica Al suscriptor A la primera Vale, voy a hacer una cosa Voy a revolucionar el motor Revolucionamos Soltamos Ostras Frena un poco Que ahora casi me paso Vale, 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 vale Despacito 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 Sin prisa Que no hay prisa No hay prisa La prisa Hay a veces en la vida Que dicen que es peor Así que Intenta Ponerte recto Ahí Bueno, tú sabes Recto Esto estoy más tarcido Vale, vale, lo tenemos Chicos Vale Esto hay que hacerlo Despacito Uy, un queso ¿Quién será de este queso? Ah, mira, aquí hay otro Chicos Aquí tenéis vuestros quesos Era broma Tenéis vuestras piruletas Las que digo en los vídeos Que os ganáis Pero luego no os la doy XD, XD Es que me parece increíble Este tipo de parkour De verdad Creo que ya no hay más Así que Yo de verdad Me pongo muy triste Porque me encantan Son difíciles Pero jugables Y a la vez Que difícil Jugable Y que yo voy a tener que potar Como me caiga aquí Acelera y no mires atrás Vale Lo tenemos, chicos Tenemos aquí al primero Hola, ¿qué tal? Ostras ¿Pero qué es esto? Vale Sí que es verdad Sí que es verdad Que yo aquí Me acabo de hacer el popo, ¿eh? Encima he hecho Vale A ver Vale, vale Sé lo que está intentando A ver, vamos a intentarlo una vez Como hay que intentarlo Vale Tampoco es tan Tan complique Pero bro, bro Este tío Este tío es un hacker Ya está No hay más que hablar Este tío Pues si lo haces tú Lo hago yo Me apunto a ti, hermano No me digáis que no, por favor Habría que ser tonto Para no apuntarse Me cago en mi vida Revolucionamos 3, 2, 1 Let's go A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago Oh, yo, yo, yo Qué poco futuro le veo Sí, sí, sí Le veo muy poquito Pero creo que se puede hacer La cosa es Tener suerte Y que no se te ponga Josu en el medio Y te entorpezca el camino Eso es un La primera parte Vale, tú vas por ahí Y yo por este, ¿vale? Yo es que Se me da mejor por aquí Creo Es que hay que ir Izquierda, derecha Izquierda, derecha Pero claro Hay un tiempo En el que estás Tal cual en el aire Tal cual en el aire Del amor Ay, de verdad, loco A ver, sí que es verdad Y no os voy a mentir Pero el no tener El sonido del juego Se me hace todo Más difícil, ¿eh? Y no va en broma Franci, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues me voy a pasar esta zona Por ti, ¿vale? ¿Qué te parece? Te la dedico Si me la paso Si no me la paso Pues no subir este vídeo Y me arrancaré la cabeza Me arrancaré el cuello Me arrancaré todas las articulaciones Y me reventaré un Un pezón Haré ¡Pum! Eh, me estás diciendo Que se lo ha pasado, tío Vale, vale, vale Se lo ha pasado haciendo esto Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Oh, 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 oh Es que creo Creo que me Me escapé del biopark Sí, yo creo que un día Me escapé Pero cómo Pero qué hace Es que a veces hace cebolla No me lo puedo creer No me lo podría creer Que no haya cogido el punto Yo, sí que es verdad Que si no ha cogido el punto Me mato yo por él Sí que lo ha cogido Lo que pasa es que me está esperando Yo no sé si va a intentar joderme Como me joda Yo os digo una cosa Este hombre Le saco de la cruz De mis amigos Y lo saco hasta de mi ano Lo cago y lo tiro por el váter Tal cual A ver, bro Tenemos un problema Que viene por aquí también el tercero Y ya Esto ya no me está Esto Esto al principio hace gracia Hace gracia en un momento Luego ya Tienes que empezar a correr A ver, espérate Voy a hacer como él ha hecho Por la derecha Que a lo mejor por la derecha El mando Yo que sé Tiene mejor Flow y estilo Y te lo pasas Perdón A ver Es que ya os digo No escuchar el juego Fastidia mucho Porque tú Vale, a ver Voy a ponerme la cámara más lejos Vale Vale Y a la mierda Perfecto Me he metido en el váter De la señora Francisca A ver ¿Cómo podemos hacerlo? A ver El truco es Así Así Pero claro Es que Es lo que os digo Se cuela el coche para adentro Y al colarse el coche para adentro Te impide que tú puedas circular recto Cosi Lo tenías Lo tenías Lo has hecho Bueno Mira, mira Ya has hecho así Perfecto Piccolini To the Miflow To the Pini La cosa es Hacerlo por aquí ¿Lo veis? El truco era hacerlo un poquito Por el borde Sabéis lo que voy a decir ¿No? Vale, vale Lo tenemos chicos ¿Qué hacéis, hombre? Bro ¿Pero qué hacéis explotando? ¿Qué hay que hacer aquí? No me lo podría creer ¿Este ya va primero? Escúchame, escúchame Bro, bro Espérame A ver si me esperas Si eres buena gente No me lo creería Ah, ah Vale, vale, vale A ver amigo Yo esto no sé ¿Cómo te lo has pasado? Pero eres el máquina Eres un máquina Eres el mejor Y de verdad Que te vienes conmigo Mañana de fiesta A ver, pásatelo Pásatelo tú Vamos a verlo Dale, dale Mira, mira, mira Ahí va, ahí va ¡Ole! ¿Y tú te lo has pasado? ¿De verdad? No, no, no lo entiendo Ah, sí va España ¡Sí va España, chaval! ¡Sí va España! ¡Ole! 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 Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Ah, que ahora me tengo que meter por aquí Ah, vale Que no puedo No, 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 no Espera, espera, espera Espera, vamos Vamos a hacer aquí Unas cositas Ahí estamos Vamos por aquí la vuelta Ahí estamos Y ahí estamos Vale El primero no lo hemos pasado Y puedo volver Pero claro Ah, vale Vale, aquí tenemos Eh, este es diferente Este es diferente Este, ay, ay Ay, Paco Ay, Paco Que me voy Me voy al váter Que me hago popo Sí que verdad Sí que verdad No, 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 no Ay Vale, esperad un momento Yo Calculo que sí que puedo salir Si le doy poquito, poquito, poquito Vale, vale Ahora cógelo así Ahora sí Vale, vale Oye Perfecto, chaval Estoy que se me sale un testículo Vale Y ahora voy a meterme por él No, 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 no Eso jamás, eh Jamás de los jamases Vale, el primero ha acabado Se ha visto que podría ir a por él Y podría ganarle Y podría reventarle Así que Eh, has hecho bien La verdad Te mereces una piruleta Como todos Los que me ganan Se llevan piruletas Así que tú Te llevas otra Bro, 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 bro No A ver Buah, me había rayado, eh Me había rayado Un poquito La verdad es que sí Vale, chicos Tenemos el punto Ahí estamos Perfecto Perdonadme Oye, pues Casi, casi Diría Que esta carrera Ha durado menos que la otra Pero esta es más complicada No sé yo, eh O es que he tenido mucha suerte No sé Esta carrera Supongo que se la pasaré a Dani Para que la juegue Así que veremos En qué tiempo se lo hace Él me ha ganado En la que le pasé Él lo ha hecho en menos tiempo, creo Bueno, también es que No sé El vídeo a él le duró Menos, a mí más Porque lo empecé antes No sé No lo sé, la verdad Estuvo muy empatado Digamos Así que veremos este Qué tal Sabéis que a mí me da igual Lo que pasa Que quiero ver los resultados Para ver El nivel de suerte Que tenemos cada uno Uy, la gente está aquí pillada Espérate que quiero meterle Un guantazo a este Mira, mira, mira Cuidado, amigo Qué mierda de parkour Pues toma Por hablar Te has ido A la mierda Yo me parto Vale ¿Cómo lo había hecho, tío? Ya no me acuerdo Vale, creo que era así Ahí, ahí, ahí Ahí No, 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 no No, por favor A ver Yo creo que este parkour Lo he hecho mucho Mejor que el anterior, eh En cuanto a resultados En el anterior No, 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 no No, no Qué travesito que eres tú, ¿no? Qué travesito, huevecita Va, amigo Vente conmigo Vente Pero yo me voy a la victoria Mira, si va solo Mirad Mira, voy a aplaudir Y chicos Segunda posición Para el Tito Cosi Bro, miniatura, miniatura Ay, que me he rayado Me he rayado, me he rayado Ya está Me he rayado A muerte Me he rayado Pues chavales De verdad Espero que os haya gustado Este parkour Que lo revientéis Con un pedazo de like Que os suscribáis Al canal Que os ha Madre mía Si está hasta aquí Mi familia entera Bueno Pues eso Que tenéis todas mis redes sociales En la descripción Creo que esta carrera Ha salido mejor Que la anterior Que subimos de este hombre Si no visteis el vídeo Lo dejaré en la descripción Así que iré a echarle un vistazo Y nada Reventadlo a likes Este también Y el anterior también Por si no lo visteis Suscribiros al canal Activaros la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós